qué pasa chavales bienvenidos a mi canal de cómics bueno pues como últimamente hemos visto que algunos vídeos de compras funcionan de puta madre hemos decidido a partir de ahora grabar todos los vídeos de compras que vayamos haciendo y así vais por viendo semana a semana lo que vamos comprando esta semana nos acaba de llegar un pedidito y os voy enseñando lo que acaba de entrar aquí está la mandanga bueno lo primero que tenemos aquí es la revista de norma con la publi de las novedades que van saliendo está bien para echar un vistazo y además nos da un preview de algunas de las obras está bien lo mismo por planeta tenemos aquí el cataloguillo de novedades del planeta y nos van a presentar ya la de algo está matando a los niños y once in a future cuidado con esta de kiron guillen chavales muy recomendada kiron guillen a tope y también tenemos por aquí un par de marca páginas de cartoon core muy guapillos para poder usar que más aquí empieza la banda primer número de patrulla x renovación bueno ya sé que os he contado en el canal que esto es un churro pero yo lo tengo en grapa y me interesa pasar a tomo porque poco a poco quiero ir deshaciendo me das rapas y teniendo todo en tomo es una tabla en el dibujo no está nada mal pero el guión para mí adolece encima tiene otra cosa mala que es que mezcla por un lado las colecciones de patrulla y la colecciones de x-men todas dentro del mismo tono como hizo con la de entonces algunos igualos a un poco el toque pero bueno aquí está y aquí empezamos con la mandanga bueno el force 9 el force 8 el force 10 y ya podemos seguir a tope con la historia de los ejes así que tenemos 8 9 10 y antes de poder seguir con el force me tuve que parar en el conto para poder empezar con enanos 1 a tope con las ciudades de rango esto me lleva una semana así que me está atrapando que no puedo leer otra cosa y me está costando hasta dejarlo para poder enseñar las cositas y estas son las compras de esta semana como siempre ya sabéis tenéis ahí mi wallapop con las novedades que voy poniendo de cómic y con cositas de warhammer que he empezado a meter ahora así que si queréis lo tenéis abajo en la descripción echáis un vistazo y a ver qué os parece y un saludito a todos un saludo